Determinar el presidente de la república a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren El discurso de Gustavo Petro en la noche del miércoles o en la tarde del miércoles es altamente preocupante ¿Cómo así que enviando la gente a la calle simplemente por una ponencia? Es que es una ponencia en la que se sugiere, ojo, se sugiere alzar cargos o abrir cargos en contra de la campaña de Petro presidente, no en contra del presidente Gustavo Petro Aquí es muy importante explicar que no es el Consejo Nacional Electoral el que está avalado para investigar al presidente como presidente pero sí puede investigar a la campaña del entonces candidato Gustavo Petro Y eso es lo que se está haciendo, es totalmente legítimo Pero ¿Cómo así que entonces aquí cuando salen fallos en contra de Gustavo Petro y de su gente las instituciones son tal por cual, pero cuando los fallos los favorecen entonces ahí sí salen a enaltecer a las instituciones O sea, cuando se habla bien de mí, muy bien, pero cuando se habla mal de mí todo el mundo está equivocado y no acepto la autocrítica o no acepto la crítica, perdón, cero autocrítica ¿Cómo vamos a responder? Indudablemente depende del pueblo Si atreven a romper la constitución y a violar el voto del año 2022 millones de colombianos tienen que salir a las calles los invito, les solicito independientemente de que pase conmigo y rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país Yo seguiré hasta donde el pueblo diga y el pueblo dice más adelante, más adelante iré sin ningún temor, sin ningún miedo Es inaceptable que el presidente Gustavo Petro esté entre líneas convocando a sus masas a una guerra civil Inaceptable Lo segundo es que claro que a Gustavo Petro le han salido muchas decisiones al revés pero ojo, le han salido la mayoría de ellas por vicios en el trámite Absolutamente todas las leyes que se le han caído es porque no las ha sabido tramitar Eso de lo único que da cuenta y se confirma en la experiencia es que no estaba preparado para gobernar Era tal vez muy bueno para criticar a los gobiernos de antes pero comete dos errores El primero es que no sabe tramitar las cosas y el segundo es que está haciendo exactamente todo lo que le criticaba a los otros gobiernos Se le han caído leyes Se le han caído nombramientos especialmente en embajadas y se acaba de caer Esta noticia es buenísima para los colombianos se acaba de caer el mal llamado Ministerio de la Igualdad ¿Por qué? Porque no hicieron un estudio presupuestal antes No hubo un estudio y esto tenía que tener un aval fiscal No lo tenía El país no supo cuánto iba a valer ese ministerio y efectivamente nos está costando billones de pesos Aquí decir que la decisión de la corte es un poco extraña porque como así que la creación del ministerio y la aprobación de la ley fue inconstitucional sin embargo dejan que el ministerio siga operando hasta 2026 y después de ya no tendríamos Ministerio de la Igualdad Francia Márquez quedará en su cargo sí, casi que hasta que se acabe el gobierno de Gustavo Petro Ahora tendrán que tramitar una nueva ley para que puedan mantener ese Ministerio de la Igualdad Ley que esperamos en el Congreso no pase porque el pueblo ha hablado señores, el pueblo se ha hecho sentir y hemos dejado claro que ese mandato que les dimos en las urnas a los congresistas es claro para que se le haga un control crítico al gobierno de Gustavo Petro Aquí no estamos pidiendo que se desapruebe todo lo que Petro proponga porque finalmente él como ejecutivo tiene que proponer finalmente ese es su trabajo pero lo que sí estamos pidiendo es que lo que no favorezca el bien común ojo, el bien común entiéndase por esto el bien de todos y no el de unos pocos pues no tiene por qué pasar eso es simple entonces para concluir el discurso de Gustavo Petro altamente peligroso está convocando al país a una guerra civil dos, las cosas que se han caído se han caído por vicios en el trámite porque el gobierno de Gustavo Petro no estaba preparado para gobernar su gente no está calificada para legislar y no han sabido cómo se tramitan las cosas un desconocimiento constitucional de cabo a rabo y tres, se cae por fortuna el mal llamado Ministerio de la Igualdad un ministerio que nos está costando billones de pesos que no ha ejecutado nada de su presupuesto y que lo único que tiene es a una ministra viajando por todo el país en helicóptero y olvidándose de sus bases lo que en otra época llamábamos una caranga resucitada en la Persis de la Igualdad que la Igualdad ahora la Igualdad o